¡Penal! ¡Penal para el santo, señores! ¡Penal para el santo! ¡Penal para el santo! ¡Ibañez! ¡Ibañez! ¡Penal para Patria! ¡Penal para Patria! ¡Penal para Patria! ¡Lantrano de Campuzano! ¡Y que le pegue él! ¡Venga de boca! ¡Lantrano de Campuzano! ¡Gol! ¡Penal de Patria! ¡La pelota mete en el balón para Romero! ¡Romero va a meter el centro de cancha a Romero! ¡Atención! ¡Viene el disparo! ¡El disparo! ¡Gol de Patria! ¡Y acá se va en el sueño de momento de clasificar! ¡Ya que ahorita todo es de Patria! ¡Porque con este resultado, el encuentro prácticamente se les pide! ¡Con este resultado, Patria también! ¡Gracias a la categoría! ¡No sé cómo lo peor! ¡Penal para Patria! ¡Penal para Patria! ¡Penal para Patria! ¡Penal para Patria! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!! ¡Ojo y Laura y Por la 다시! ¡Gracias a la página de planta,ilyp.air y'sa ¡Suscríbete al canal de Ant factor! ¡Suscríbete al canal de Patria! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a unffffff!! EMESGI para que no un cantante quiero hablarnos!! ¡Re definiento al canal de Salvatos!